Me da un dolor aquí, me da un dolor allá, pero si veo la negra bailar Con timba y tambor, la pollera remangar, yo le juro caballero que a ti no me siento nada Vaya, cerra en baúle, María, agárrate de la brocha Timba y tambor, como dice la gente, Timba y tambor, ay pero mira como baila, Timba y tambor, aprieto, aprieto, es más sabroso Timba y tambor, ay como baila mi negra, Timba y tambor, como goza, Timba y tambor ¡Vamos, vamos! ¡Candelilla, candelilla! ¡Candelilla, candelilla! ¡Candelilla, candelilla!